Ya está. Bueno, pues hola a todas, a todos, buenas tardes. Hola a todas las personas que nos estáis viendo en streaming. Hola, Carlos. Has llegado justo a tiempo. Pues bueno, daros la bienvenida a este encuentro de la Revista 17, esta revista de investigación interdisciplinar para los objetivos de desarrollo sostenible que, bueno, pues que desarrollamos con muchísima ilusión desde Acción contra el Hambre y desde el ITD, el Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Humano de la Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias a toda la gente del ITD por organizar este encuentro en el que hoy pues vamos a hablar precisamente del último monográfico de la revista que ha versado, ha tratado principalmente sobre los efectos de la COVID más allá de la salud. La verdad es que seguramente todos los que nos estáis viendo podríais aportar porque como todos lo hemos vivido en primera persona y todos seguramente lo hemos vivido pues de forma diferente, podríamos hacer un brainstorming de cómo nos ha afectado y cómo nos ha afectado pues el paso por la COVID. Pero bueno, la verdad es que a nivel de organización como en Acción contra el Hambre sí que lo hemos rastreado y analizado bastante. Sabemos que en el último informe de la FAO nos ha dicho que las cifras del hambre en el mundo han vuelto a subir, después de la COVID han vuelto a superar los más de 800 millones de personas que sufren hambre en el mundo en el último informe de la FAO y uno de los principales motivos ha sido el efecto de la COVID especialmente en la población excluida y en riesgo de exclusión que se vio excluida. El lockdown, el encierro ha afectado de forma drástica en los medios de vida de muchísimas personas. Como comentábamos también en la situación psicosocial de millones de personas de cómo ganarse, de cómo conseguir esos medios de vida. También pues ha venido pues muy de la mano también con otros cambios y con incertidumbres a nivel social que también han tenido impacto pues en la población de la gente más allá de lo que es el efecto de la salud. Hoy vamos a conocer a las personas que han estado participando en este monográfico con artículos donde de forma pues muy pedagógica y muy clara y muy contundente pues nos van a narrar y nos han plasmado su conocimiento sobre sus investigaciones y sobre su trabajo de cómo la COVID ha afectado a poblaciones en el mundo y a los estados en la contribución de los ODS. Así que yo sin más, Juan, te voy a pasar la palabra y bueno pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis en persona y en online. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias sobre todo a quienes nos estáis acompañando aquí en este acto físicamente, también por supuesto a quienes están a distancia, pero lo del calorcito humano yo creo que nos da más gusto para charlar, ¿verdad? Yo he sido uno de los coordinadores de este número aunque Andrea siempre es muy discreta y está escondida, pero ha llevado el peso fundamental de seguimiento, de darnos la data, etcétera. Y luego José María Avellán, que es catedrático de la Universidad de Murcia y que iba a acompañarnos hoy online, pero iba a acompañarnos en este debate pero un tema familiar le ha imposibilitado estar con nosotros. Confío en que evolucione bien. Desde aquí le mandamos un abrazo y muchas gracias por toda su colaboración y por su artículo que es uno de los, en concreto el primero del número que hoy tratamos. Bueno, en este número cuando hicimos un poco el call for papers y la invitación a determinadas personas, salió dentro del comité científico de una reflexión compartida de que durante la pandemia, la COVID-19, pues todos estábamos con la sensación de que el post-COVID iban a cambiar muchas cosas, en lo personal, en lo social, en todos los ámbitos y siempre nos quedaba la duda de decir, bueno, esto lo decimos ahora y cuando volvamos volverá todo a ser lo mismo, en plan lampedusiano, que todo cambia pero todo sigue igual o realmente cambiaremos. Y entonces decidimos pues intentar una aproximación que no somos los únicos que hemos hecho, pero quizá en la revista hemos aportado algunos aspectos interesantes o novedosos. Por un lado hemos intentado que fuera pluridisciplinar, es decir, que el enfoque fuera desde, por supuesto había que hablar de la sanidad, aunque era más allá de la sanidad lo que queríamos hablar, pero queríamos hablar de educación, de psicología, de economía, de ecología, de tecnología, de todos los aspectos que se han visto afectados, para bien o para mal, con la pandemia y en qué medida han cambiado. Y queríamos también complementar, y esta es una línea que siempre está presente en la revista 17, pues no solo el análisis teórico, académico, no sé, más intelectual, sino también bajar al terreno y analizar experiencias concretas que se han dado en distintos lugares y de varios países para ver qué ha pasado, qué cosas han cambiado. Entonces, yo me traía una chuleta, pero como la tecnología, pues que es, según la mayoría de los análisis, lo que más ha avanzado gracias a la pandemia, es decir, que de alguna forma pues hemos adelantado varios años, dicen los expertos, en el uso de las tecnologías en casi todos los lugares, pero desde luego en España, pues bueno, no se me conecta a la tablet, a internet, con lo cual, pues yo que me traía ahí mi chuleta, pues perdonadme, pero, y sobre todo, por ejemplo, perdonadme los autores, coautores de la revista, porque no me los sé de memoria, con lo cual no los puedo citar e ir agradeciendo sus aportaciones. Tiene la ventaja de que hago menos spoiler, y entonces así no vais a tener más remedio que leer la revista para ver todas las aportaciones interesantes que se han hecho. Ahí, ya digo, desde la educación, tanto del aspecto general al aspecto aplicado, en concreto al País Vasco y Navarra, de experiencias en Brasil, de, yo creo que ha quedado un número muy interesante y con firmas, pues, de mucho peso. Así la visión general que me ha quedado a mí es de que, salvo en campos concretos, los cambios han sido probablemente menos de los que pensábamos que íbamos a tener, ¿no? Es decir, que al final, pues, las cosas han vuelto como a las mismas rutinas, que menos en el tecnológico, ya digo, algunos cambios en educación, leer el artículo, algunos cambios en teletrabajo, etcétera, ¿no? Pero, en general, pues, los problemas acaban siendo los mismos que teníamos antes, ¿no? Esto, yo he hecho una aproximación al tema de economía y al final digo, los grandes problemas post-Covid son los mismos que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Es cierto, y eso no se ha incorporado al número, más que en la presentación una frase final que dice que encima nos ha venido la invasión de Ucrania y esto sí que está afectando a la economía de forma sustancial, eso sí que está cambiando desde la perspectiva económica muchas cosas, pero esa no nos ha dado tiempo a incorporarlas a la revista. Bueno, entonces queríamos, al hacer esta presentación, abrir un diálogo, ¿no? Bueno, como era imposible traer a... La verdad es que luego lo pensé y debíamos haber intentado 17 contribuciones, pero estamos cerca, ¿eh? Deben ser como 14 o 15 las que tenemos entre artículos y notas en el número, pues traer a todos habría quedado en un tema superficial y hemos seleccionado, habíamos seleccionado tres, pero vamos a decir, hemos seleccionado dos maravillosas ponentes que son dos autoras del número, ¿no? Y que además reflejan dos aspectos especialmente relevantes. Uno, el de los... el que es una seña de identidad de la revista, los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y Teresa Sánchez es precisamente la que ha hecho un artículo que reflexiona sobre cómo ha incidido en los ODS, ¿no? Tampoco voy a hacer spoiler, pero en fin, más o menos, todos nos hacemos a la idea de que se ha retrocedido más de lo que se debería, pero en fin, de eso vamos a hablar, ¿no? Y luego el segundo aspecto que hemos elegido es uno en el que la sensación de calle es que probablemente es de los que más ha cambiado. Es decir, todas las personas en una u otra medida en algo hemos cambiado. Y muy especialmente determinados colectivos, determinadas personas, pues que la han vivido en soledad o en la adolescencia o en situaciones de especial problema, ¿no? Y entonces en Carnas Arrea, que con otros autores ha hecho un magnífico artículo también con una de sus investigaciones concretas, es decir, no es solo elucubraciones, sino estudios de campo, pues es la segunda invitada, muchas gracias, compañera en la UNED, y magnífica amiga, fue compañera también, como yo decía, era mi correctora. Hicimos un buen tándem en el equipo. Bueno, pues eso, es un lujo tenerlas a las dos. Y la primera pregunta que yo quería haceros, cada una a contestar, pues sobre todo desde el campo que habéis trabajado en vuestro artículo, pero estamos en tertulia de confianza, o sea que con confianza. La primera es la que yo decía, ¿no? Que en general, la que me queda aquí de la mayoría de los artículos es que los problemas post-COVID son, pues en buena medida, los mismos que teníamos antes de la COVID. Y entonces, desde vuestra perspectiva, mi primera pregunta a ambas es, ¿coincidís en lo vuestro, en que más o menos eso es lo que pasa? Bueno, muchas gracias a la ITDA y a la revista 17, Acción contra el Hambre. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación, pero bueno, yo como decía Juan, en mi contribución a la revista 17, hice una reflexión muy general y analizaba, sobre todo desde este punto de vista muy macro, muy general, las cifras, ¿no? Entonces, yo, una cosa que creo que es interesante es fijarse en cómo ha ido evolucionando el SDG Index, que es este indicador agregado que todos los años la red CSDSN va calculando y que nos dice pues cómo vamos, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el SDG Index, en el 2015, que es el punto de partida de la agenda, estábamos en un nivel de cumplimiento global mundial del 64%, ¿qué es lo que pasa? Pues esta curva va subiendo y vamos más o menos avanzando, era un avance muy modesto, hasta el 2019 subimos dos puntos, es un avance modesto, hubiéramos tenido que avanzar mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, hasta el 2019 avanzamos y en el 2019, claramente, cuando vemos la dinámica de la curva, hay un frenazo y, bueno, resumiendo, llevamos un par de años estancados en un nivel de cumplimiento del 66%, ¿no? Y no vamos, vamos, estamos estancados. Entonces, analizando un poquito más los datos... Digamos, siendo muy esquemática, ¿no? Se ve que este estancamiento es diferente según los países, ¿no? Entonces, los países con menores ingresos, los países más desfavorecidos económicamente, sobre todo, tienen retrocesos muy importantes en los ODS sociales, en el ODS 1 de pobreza y en el 8 de desarrollo económico, pero bueno, en general en todos los ODS sociales, en el 2 también, en todo lo que son acceso a servicios básicos, etcétera. Y en los países económicamente más favorecidos, lo que se ve muy claramente es que la agenda climática pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, las cifras lo que nos dicen es, hemos empeorado tanto en lo social como en lo ambiental, y luego había una reflexión durante la pandemia, parecía que, bueno, que podía ser positivo para algunos indicadores ambientales. Yo recuerdo estas noticias de que el NO2 había descendido un 30% en Madrid, en Barcelona, ¿no? O sea, la calidad del aire es verdad que mejoró durante la pandemia y hay muchos en la revisión que hacíamos para la revista 17, hay muchos artículos que lo reflejan, pero lo que se ve muy claramente es que esos efectos se han revertido, o sea, que eran temporales. Y en el ámbito ambiental, lo que es interesante es ver que las agendas, en muchos casos, se han paralizado, proyectos muy interesantes de transformación energética, pues se han ralentizado, por ejemplo. O sea, las transformaciones estructurales se han visto tocadas, ¿no? Desde un punto de vista más estratégico. Y, por ejemplo, pues en el tema de residuos, muchas referencias que señalan que ahora tenemos muchos más residuos, y que además tenemos más tipos de residuos que tratar. Estamos utilizando menos el transporte urbano, o sea, que en el ámbito ambiental parece que las cosas tampoco son muy prometedoras, ¿no? Entonces, en resumen, de acuerdo, yo creo que lo que puede haber cambiado es que parece que tenemos menos capacidad para afrontar esos problemas que ya estaban allí y luego lo que sí que refleja mucho la literatura, las reflexiones, los debates, lo comentábamos justo antes del coloquio, es que hay una cuestión más abierta, que es la cuestión de la adopción de nuevas tecnologías. Esto incide en el ODS-9, entonces todo lo que tiene que ver con la digitalización es cierto que, pues bueno, se ha acelerado, y ahí sí que tenemos una puerta abierta. Entonces, digamos que hay un debate muy interesante en el sector de la salud, en el sector de educación, pero una cosa que me gustaría señalar, que quizás es un poco distinta, algo que no está claro todavía es cómo la pandemia afecta a nuestra capacidad de innovar, que está muy ligado con el ODS-9, y así realmente ahora somos más innovadores. O sea, digamos que los modelos sobre innovación son modelos ecosistémicos, al final es un proceso sociotécnico, tenemos personas, tenemos herramientas, tenemos un ecosistema, y estos ecosistemas han cambiado mucho. Entonces, es verdad que no se sabe si hay algo distinto, esto sí que puede ser distinto, no se sabe si por el hecho de haber modificado esos espacios, haber ampliado a veces el perímetro, en estas interacciones más virtuales, ahora innovamos mejor, o incluso peor, o simplemente distinto. Eso yo digamos que sería un poco el resumen. Estoy básicamente de acuerdo. con lo que dices. Bien. Encarna, como lo ves desde la perspectiva de tu campo, ampliable. Gracias. Hay una parte que no ha cambiado, ni de antes, ni durante, ni en el post de COVID. Y yo creo que es tomar conciencia de que, es importante tomar conciencia de que, al final, los más afectados son siempre los más vulnerables, que lo comentaba Luis. Y eso se ha visto claramente durante la pandemia y en las consecuencias pospandemia se sigue manifestando. Es decir, los efectos del confinamiento sobre el día a día de las personas, los efectos de las restricciones de libertad, los efectos de la posible, digamos, incertidumbre sobre futuro laboral, la dificultad para ganarse, digamos, el pan en el día a día, ha afectado sobre todo a los más vulnerables, por las condiciones ambientales, que son distintas, por las condiciones económicas y también por las perspectivas de futuro que tienen. Esa es una de las cosas que, en algunas de las investigaciones que hemos hecho, que una de las preguntas que hacíamos era, qué perspectivas durante el confinamiento, qué perspectivas tienes con respecto a tu empleo a futuro, si son a peor, si no te afectará, está igual. Se veía que, en el momento en que las perspectivas eran negativas, el malestar psicológico, el nivel de ansiedad, el nivel de angustia, lógicamente se disparaba. Es cierto que hay variables psicológicas, cada uno somos, y bien decía Juan, que las vivencias han sido absolutamente personales y únicas, cada uno lo hemos vivido de una manera, pero siempre hay una interacción entre variables psicológicas y las variables de contexto. Uno de los elementos que se ha estudiado bastante y que se ha visto que influía mucho en cómo se gestionaba psicológicamente los efectos de la pandemia, tanto la amenaza a algo que se vivía como letal, la amenaza al virus, la amenaza a contagiarte tú, a que se contagiaran tus allegados, como a la sensación de limitación de libertad y la pérdida de los contactos con el entorno, con tus apoyos sociales básicos y afectivos, se han vivido de manera distinta entre unos y otros. Uno de los elementos que, por ejemplo, se ha visto que era crítico en cómo lo gestionas era la tolerancia a la incertidumbre, porque una de las cosas que más hemos sufrido era esa permanente incertidumbre de cuánto va a durar esto, cómo evoluciona, cómo van a ir las cosas, salen ya las vacunas o no, pero la reflexión es la misma. Unos podemos tener más o menos tolerancia a la incertidumbre según nuestros rasgos de personalidad y nuestra propia historia personal, pero lógicamente no es lo mismo manejar incertidumbre con unas garantías de un sueldo, de un empleo estable que no se va a ver afectado por la situación de pandemia, a una situación de precariedad laboral donde no sabes qué va a ser de ti al día siguiente. Por lo tanto, al final, el elemento que yo creo que no cambia es que los más vulnerables son los que sufren las consecuencias durante y en el después. Incluso las posibles consecuencias que haya podido tener defectos psicológicos, que alguna de ellas necesitan atención especializada, sabemos que la atención ahora mismo varía mucho según las circunstancias socioeconómicas de las familias, el entrar en una lista de espera larga o poder proporcionar un apoyo mucho más rápido. Entonces, al final, digamos, siempre acaba incidiendo sobre los mismos las partes más negativas. Hay cosas que han cambiado en positivo, que siempre hay que mirar las dos caras, ¿no? Yo creo que sí. Hay cosas que, aunque se puedan ir diluyendo, de alguna manera, yo creo que han generado un cambio que puede durar en el tiempo. Uno de los elementos más hermosos, yo creo que se puede calificar así, que hubo durante la situación de confinamiento, fue el apoyo social entre vecinos, el prestar atención a los mayores de tu edificio, el tomar conciencia de que otros pueden necesitar tu ayuda y que tú estás en mejores condiciones que ellos para conseguir esos básicos. Incluso el ampliar determinadas redes a través de medios telemáticos, retomar ciertos contactos, aprender a cuidar quizá de una manera más sistemática porque no podías hacerlo de otra manera a tus mayores, con unas rutinas de contacto. Si hay una parte de relación social y de conciencia de la posibilidad de apoyo a otro y de generosidad, que fue una parte hermosa de la vivencia, del confinamiento, y de alguna manera, esos acercamientos que se han producido, esos apoyos en entornos vecinales, esa sensación más de comunidad, pues se puede ir diluyendo, pero todavía puede tener un tiempo de beneficio, sobre todo si la cuidamos. Igual que podemos plantearnos cuidar determinados hábitos personales de autocuidado que muchos desarrollamos aprovechando el confinamiento, de ejercicio físico más sistemático, de meditación, de buscarte un espacio para hacerlo más soportable y que luego te das cuenta de que en realidad eran elementos que no hace falta estar encerrado para poder beneficiarse de ellos. Entonces, tanto en aspectos de hábitos personales como de relaciones sociales, hubo cosas buenas que si las cuidamos pueden permanecer. Y no me alargo más porque me entusiasmó. Desgraciadamente no es sorpresa, pero coinciden varios de los artículos en este factor de que al final son los más desposeídos, los más negativamente afectados en todos los campos. Y el análisis de desigualdad, pues ya... Bueno, nos pasa un poco a todos que al intentar estudiar esto nos faltan datos, porque los datos salen con retraso y entonces vas utilizando indicios en primeros datos, datos parciales, con lo cual nos obliga a un punto de prudencia en las afirmaciones. Hay una parte importante de intuiciones cuando escribimos. Pero en cualquier caso, ya según van avanzando los datos, se van confirmando. El análisis de desigualdad pues muestra esto, en sanidad lo mismo, etc. En educación también. Y señalabas ahora que aparecen algunas cosas novedosas. Y esta es una segunda reflexión que en parte la habéis iniciado, pero me gustaría que ampliarais un poco más y sobre todo desde la perspectiva de decir ¿y cuán duraderas van a ser? O sea, que esto es parecido a primeros de año que nos hacemos muy buenos propósitos y todos nos matriculamos en inglés, en el gimnasio y en no sé qué. Y en marzo ya nadie va ni al inglés, ni al gimnasio, ni al no sé qué. Pues bueno, ¿en qué medida esos buenos propósitos o esas novedades van a durar? En el plano económico, por ejemplo, una de las conciencias mayores que se han tomado durante la pandemia, pero no sé si va a servir para cambiar mucho, pero es, por ejemplo, la sensación de fragilidad de la globalización, de la excesiva externalización a países del sur, sobre todo quizás asiáticos, etc. Que nos faltaban hasta las mascarillas. Hola, nos atacan por ahí. Que realmente darse cuenta de decir, bueno, hemos confiado en una especie de pacífico mercado global donde estamos todos interrelacionados y de repente nos damos cuenta que en cuanto se cierra, vamos, bastó que un barco encallado en el canal de Suez no tenía que ver con la COVID para que pasáramos a apuros de suministros, ¿no? Pues con la COVID mucho más, con la COVID hay determinados, etc. Y esto, pues también en la perspectiva ecológica, de proximidad, etc., pues nos lleva a pensar que a lo mejor ahora nos damos cuenta de que cerca es mejor y este tipo de cosas, pero ahí en ese campo yo no estoy muy seguro si ya no estamos en magro. Es decir, ya se nos han olvidado los buenos propósitos y las buenas conciencias, ¿no? En vuestros ámbitos, en lo que habéis estudiado, lo que conocéis, ¿tenéis sensaciones parecidas de que han aparecido algunos indicios nuevos pero luego van a durar, no van a durar, son positivos o negativos? ¿Cómo veréis? Yo, Juan, estoy totalmente de acuerdo en que una de las cosas que es muy clara es que lo que emerge es una sensación de riesgo y de incertidumbre mayor. Y yo, cuando preguntabas qué cosas podrían ser nuevas, ¿no? Yo pensaba sobre todo, bueno, he hablado antes de lo de innovación, etcétera, pero yo sobre todo digo, si desde el análisis muy macro y muy general que yo he hecho, ¿no? Si nos centramos en lo que puede ser nuevo en un sentido no de grado, ¿no? sino de naturaleza. Pues una cosa que sí que parece, a mí por lo menos me pareció muy significativa es el empeoramiento de la calidad democrática, ¿no? El que toca lo de ese 16 y eso yo creo que sí que se ve bastante claro, por lo menos en la literatura académica, también en algunas reflexiones, ¿no? Cómo durante la pandemia pues hubo, desde luego, un malestar social muy grande, una pérdida de confianza en las instituciones, pues focos de polarización, ¿no? Todos recordamos los debates sobre llevar o no llevar la mascarilla, sobre las medidas de confinamiento, las vacunas y luego, pues muy documentados las perturbaciones en los ciclos electorales, ¿no? Y el cómo, pues durante, pues en toda, no solo en España, en muchos países, pues se bloquean elecciones, se retrasan, etcétera. En general, todo el ciclo electoral se ve muy perturbado, la participación, las modalidades de voto, esto en ciertas regiones abre la puerta a comportamientos más autoritarios, bueno, empieza a haber ahí algo que quizá está cambiando y lo que sí que se sostiene, pues desde, ¿no? Pues triangulando un poco fuentes, es que esto sí que sería conveniente gestionarlo como un riesgo, ¿no? Y el tener en cuenta los riesgos que puede haber para la calidad de las, no solo del ciclo electoral, sino de las instituciones, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que durante la pandemia no teníamos registros, los plazos administrativos no corrían, que bueno, los plazos administrativos son para deberes, pero también para derechos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión que sí que puede, para mí, sí que fue un cambio muy brutal con respecto al escenario anterior, ¿no? Donde las instituciones importaban mucho, ¿no? y creo que, no sé si es exactamente en el sentido que tú preguntabas, pero creo que ese cambio, creo que deberíamos ser quizá conscientes, o a lo mejor estoy siendo alarmista, pero al menos sí que gestionarlo como un riesgo. Yo creo que esta gestión de riesgos, en general, debería integrarse como lógica en muchas otras variables, ¿no? En muchas otras dimensiones. Gracias, Teresa. Encarna. Uy, es que traía una cosa en la cabeza, pero escuchando a Teresa me han empezado a surgir muchas otras. En total, yo recuerdo así como con el corazón un poco encogido cuando se empezó a oír hablar de la posibilidad de denunciar a los próximos, a los vecinos por el incumplimiento, ¿no? Como algo, dice, ya se nos está yendo la línea del respeto, ¿no? Y lo que uno es capaz de hacer y recuerdo también con bastante pavor la expulsión de algunos sanitarios de sus pisos de alquiler o de situaciones compartidas. Es decir, que es verdad que hubo una parte muy negativa así de sensación de, por una parte, de riesgos, ¿no? Con respecto a ciertos valores democráticos básicos y se me han empezado a venir a la cabeza cuando hablabas tú. Yo creo que cosas que van a permanecer, hay una parte que por el papel que ejerzo aquí relacionado con temas de psicología que señalan muchos estudios que es que los efectos psicológicos en aquellos que realmente lo han sufrido, es decir, no todo el mundo salió tocado de alguna manera o sufrió negativamente las consecuencias de la pandemia con todo lo que significó también de pérdidas alrededor y del confinamiento, es decir, se sabe que el riesgo de malestar psicológico aumentaba, era más probable entrar en niveles de malestar psicológico que necesitaran apoyo profesional y se sabía que eso afectaba más a determinados colectivos, más vulnerable en situación de desempleo, los estudiantes lo pasaron muy mal también, era uno de los colectivos que más sufrió psicológicamente, los estudiantes universitarios lo pasaron mal y los adolescentes y bueno, pues personas en situación de soledad, etcétera, es decir, no todos salimos igual de afectados, aquellas personas que por sus circunstancias vitales en ese momento realmente traspasaron una frontera donde ya el malestar psicológico necesita de apoyo para reconstruir una situación de bienestar, los estudios lo que nos indican es que eso no se manifiesta de manera inmediata, es decir, la manifestación puede ser bastante después, las consecuencias negativas sobre su bienestar psicológico y calidad de vida puede durar mucho tiempo y manifestarse a lo largo de mucho tiempo y eso hay que ser conscientes que está ahí. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros la parte positiva que creíamos ver entre comillas al tomar conciencia del daño psicológico se podía estar sufriendo y la reacción rápida que tuvo la comunidad en investigar y ponerlo con datos reales a través de estudios y con grandes muestras y con incluso con estudios con muestras muy representativas hay un estudio en España que se hizo con muestras de todo el estado de todos los estratos estudios muy serios que decían con contundencia se ha generado una situación social de necesidad de apoyo a la salud mental urgente y para el después porque esto se va a manifestar después por un momento parecía que habíamos puesto el dedo en la llaga en algo que iba a ser reaccionar y que realmente se iban a generar esos apoyos para el después en la medida en que se pudiera ya prestar ese tipo de atención porque estamos también limitados y la parte triste es que no es que no se ha reaccionado es decir la necesidad ha aumentado por esas secuelas llamémosle o esas consecuencias negativas en un número de personas muy alto y sin embargo los servicios no solamente no se han incrementado sino que han sufrido entre otras cosas porque determinadas restricciones que se aplicaban en época de pandemia parecía que tenían sus beneficios que se quedaran restricciones en cuanto a condiciones de servicio etcétera y más bien lo que está costando es incluso recuperar los niveles prepandemia en aspectos de atención sanitaria de hecho los pediatras están alertando del incremento notorio de al menos intentos de suicidio por ejemplo entre niños y adolescentes eso tú tienes alguna información algún dato ha seguido algo digamos los datos son alarmantes asociación directa con lo que hemos vivido no tengo datos eso no quiere decir que no existan es que no los conozco en este momento porque no venía preparada para una pregunta sobre suicidio cada cosa necesitas ponerte a leer porque además es tanto lo que hay que te tienes que poner a leer de cada elemento que quieras si hay cosas curiosas por ejemplificar para que nos hagamos una idea cómo puede tener consecuencias a largo plazo cosas muy curiosas que si empezaron a haber estudios varios uno de ellos ya en España en Islas Baleares los primeros se hicieron en China de cómo afectó con un retraso al desarrollo del habla a los niños que les pilló en un periodo sensible de desarrollo comunicativo el tiempo de pandemia por ocultar las caras es decir las caras pueden tener unos efectos a veces insospechados y eso los pediatras empezaron a alertar de que se estaba viendo un desarrollo yo no he seguido esa línea de trabajo pero lo suyo hubiese que esos niños necesitan un seguimiento más cercano porque existe un riesgo de retraso porque el retraso en el desarrollo comunicativo puede tener implicaciones de retraso en otras áreas afectar a relaciones sociales incluso al desarrollo cognitivo entonces es solo un ejemplo ilustrativo de cosas que es difícil imaginarte como un periodo de año y medio de tener las caras tapadas masivamente o de falta de interacción entre iguales encerrados entre casa puede afectar a algo que puede tener consecuencias a largo plazo entonces es necesario seguir estudiando pero sobre todo a mí la parte que más me preocupa es esa sensación de que siendo consciente habiendo muchos estudios habiendo ya diálogo incluso con las instituciones con los responsables de las necesidades no se ha hecho el despliegue de medios que esperábamos o que necesitamos esto enlaza con la última pregunta que os quería hacer que era precisamente desde esa parte esperanzadora que las dos habéis apuntado en vuestras intervenciones que siempre hay que buscar ese lado positivo y enlazando con el día después con otro de los proyectos estrellas del ITD pues que no sé si diría recomendaciones ideas sugerencias carta a los reyes magos deseos haríais cara al futuro un poco después de este análisis es decir bueno pues las prioridades deberían ir por ahí debería avanzarse por ahí se está avanzando algo pero poco algo habéis dicho pero ya intentamos verlo ahora bueno pues yo sigo un poco dentro de mi lógica macro luego hay otras reflexiones a lo mejor que podemos hacer sobre la colaboración pero yo digamos dentro de de la reflexión que hacía más general una cosa que que a mí me parece interesante es ver cómo los estados fijan las agendas de bueno y las organizaciones en general la agenda ODS entonces hay un proceso que es como muy básico que es la priorización entonces claro la agenda tiene 17 objetivos son muy complejos están muy relacionados y es imposible abarcarla entera entonces hay como algo muy humano muy lógico y que además está en los discursos en las metodologías que es vamos a priorizar entonces desde ese punto de vista se priorizan una serie de ODS yo escuchaba Begoña Gómez el otro día que decía es que las empresas lo que tienen que hacer es priorizar elegir unas cuantos entonces lo que sí que se está viendo es que por un lado lo que dice un poco la ciencia de la evaluación es que esta priorización es muy problemática porque en realidad es como un contrasentido porque al final como todos los ODS están al mismo nivel y todos están relacionados con todos es como un poco es un poco problemático y luego lo que se ve en la realidad en este análisis analizando pues todos los países de Asia que hay un artículo que lo analiza ¿no? ¿cómo priorizan? se ve que la priorización en general tanto de las empresas como de los estados está sesgada y que entonces lo que se hace pues es algo también muy lógico es priorizar las acciones que ya estaban en la agenda y a lo mejor pues poner un poco de lado otras el cherry picking ¿no? esto globalmente ¿qué ha hecho? que se prioricen el 1 y el 8 pobreza y desarrollo económico cosa que está muy bien pero al final la agenda climática aunque hablamos mucho de ella en realidad está mucho menos presente en esas metas priorizadas a nivel global yo siempre hablo como muy a nivel global ¿no? yo creo que luego tu análisis es mucho más detallado ¿no? más fino pero entonces pensando en una recomendación coherente ¿no? desde ese punto de vista yo creo que hay una recomendación metodológica que es revisar un poco estos procesos de priorización y tener mecanismos de hacer de hacerlos menos sesgados ¿no? y entonces ahí pues hay una serie de lógicas bueno no es algo nuevo ¿no? porque están siempre los análisis de materialidad con stakeholders etcétera pero hacerlo de una manera digamos más obvia ¿no? o más que realmente se apliquen y luego sí que habría que priorizar quizá de forma más firme la agenda climática o sea esto los datos macro nos lo dicen hay que priorizar la agenda climática ¿no? si seguimos la lógica ODS de que todos están al mismo nivel ¿no? o sea digamos que estamos dentro de esta lógica entonces sería una recomendación y luego por echar una de cal y una de arena que parece que estoy abogando por el ecosistema y que las personas no va por ahí la reflexión yo creo que a la vez en paralelo dado que estamos en esta situación de riesgo que hemos visto tan clara bueno aquí voy a tocar un tema del que Juan sabe mucho más que yo pero yo creo que hacen falta métodos de protección social muy rápidos muy eficaces y muy a corto plazo ¿no? pues por ejemplo se me ocurre la renta básica ¿no? que ya digo que Juan es un gran especialista del tema y creo que tiene una lógica muy clara dentro de esta gestión de riesgos y de protección rápida siempre como complemento a las medidas de predistribución que no se ponen en cuestión pero que al final tienen un efecto más a largo plazo ¿no? entonces desde este punto de vista macro sería priorizarlo bueno pensárselo de la priorización priorizar lo climático y a la vez proteger rápido ¿no? Carla qué bonito los mecanismos de protección social yo creo que son niveles perfectamente compatibles porque es que además una cosa está directamente relacionada con la otra de hecho a mí me da mucha envidia tu discurso me gustaría tener esa visión ¿no? ¿no? esa sensación de capaz de integrar facetas tan complejas al mismo tiempo y en una realidad tan interesante y cuando te oía la palabra priorizar yo vuelvo a lo mismo decía ojalá consiguiéramos que en esa priorización entrara la salud mental es una asignatura pendiente desde antes es decir es una asignatura pendiente de los sistemas de salud pública y hay estudios del colegio oficial de psicólogos que demuestran como es que además son ineficientes esas carencias son son muy caras al final el coste farmacológico que está asumiendo el sistema nacional de salud es altísimo sabiendo que la eficacia de ese tipo de apoyo es muy limitada entonces es como necesario decir mirar de frente al asunto mirar de frente a la necesidad y hacer una planificación que permita dotar de servicios y aproximar lo más posible atención primaria claro hablar de aproximar servicios de salud mental atención primaria de apoyo psicológico atención primaria cuando ni siquiera los médicos de familia tienen el tiempo suficiente para detectar que le convendría ese apoyo pues es complicado es decir es una revisión más general de lo que es el primer contacto en la búsqueda digamos de servicios de apoyo de salud lo que habría que hacer y tomárnosla en serio porque es que efectivamente el precio es muy alto el precio es muy alto en todas las en todas las facetas incluso económico incluso en el económico en el personal en el social el coste de no cuidar la salud mental es muy alto para todos sí yo creo que en la pandemia uno de los valores que ha puesto claramente en primera fila desgraciadamente pues como los aplausos luego parece que se olvidan pero es el tema de los cuidados como un factor fundamental y encima como una reivindicación especialmente feminista desde hace tiempo y que liga con un refuerzo a lo que decía Teresa que hago yo referencia en mi nota adentro de los deseos urgentes también es que el debate sobre cambiar el PIB como presunto índice de bienestar y de éxito de las políticas porque el PIB mide solo lo que mide es decir lo material lo que pasa por el mercado con lo cual como aquella famosa frase de Robert Kennedy mide todo menos lo que merece la pena para vivir pues no entran los cuidados y si entran los males en cambio y de alguna forma parece un debate como técnico y como tonto pero es que una brújula equivocada nos lleva en dirección opuesta donde queremos ir entonces eso marca mucho entonces de alguna forma pues recuperar o apostar por la por la economía de la rosquilla o del donut de la actividad económica tiene un suelo que es el suelo social de las políticas sociales del bienestar social de la redistribución el empleo etcétera la igualdad y tiene un techo que es el límite ambiental del planeta y sus recursos entonces el que tuviéramos un índice o por lo menos unos índices que para decir realmente este país progresa tiene en cuenta este techo de este suelo es fundamental porque si no seguimos diciendo y es una de las críticas que hemos hecho un poco a los ODS sigue apostando de alguna forma por el PIB entonces aunque luego se matiza en otros objetivos pero ahí hay una debería haberse apostado también por una revisión que teóricamente está en el debate comunitario por ejemplo con el más allá del PIB pero que no no acabo de avanzar bueno muchas gracias vamos a seguir porque ahora estaba previsto ver si teníamos alguna pregunta de las personas resistentes o de las que nos siguen ¿nos contáis? ¿alguien de aquí que abra el fuego? ¿me está? Manuel parece que quiere hablar gracias Manuel escuchamos a ver voy a prender mi cámara la tenía apagada bueno primero felicitarles a todos por esta revista y por este número y por los artículos incluidos ahí información hay mucha ahí metida y son unas pequeñas pinceladas que a mí por lo menos me llevan a soñar que pueden haber otras cosas que hacer tocabas ahora el tema de digamos de estos indicadores que son tan importantes poder replantearnos y poder pensarlos sin embargo yo creo que también hay un hay un elemento fundamental que la COVID dejó digamos de cierta manera en descubierto y con una urgencia brutal y para mí es el tema de la educación es decir la educación ha sido brutalmente aplastada bajo sistemas creo yo que reflejan propiamente lo que hemos venido y las costumbres con las cuales hemos ido creciendo y hemos visto que ese modelo tradicional no existe más es decir quedó evidenciado que no es posible eso y que sigue siendo el núcleo la casa la familia una parte muy importante de ello en este sentido cuál es digamos desde la visión psicológica que estaban platicando hace rato digamos la potencia que pudiese tener el enfocar una educación desde una perspectiva distinta en donde nos olvidemos de conceptos dados que pudieran limitar la creatividad de los niños del mañana para permitir el paso a estas nuevas ideas y fomentar digamos una nueva generación que permita pues eso tener un mundo diferente aunque hay esfuerzos el día de hoy creo que seguimos quedando cortos porque no acabamos de querer soltar lo tradicional para pasar a lo realmente importante como vemos en temas de medición como es el piebe eso es todo y gracias felicidades nuevamente muchas gracias coincido plenamente contigo yo creo que somos muchos los que somos conscientes de que el sistema de educación necesita una revisión a fondo en cuanto no solamente a los contenidos curriculares sino sobre todo en cuanto a la forma de enseñanza los contextos la forma de aproximarse a las preguntas a la realidad se van haciendo algunas aproximaciones tímidas pero efectivamente son minoritarias necesita una revisión a fondo no acaba de seguirte al principio con la reflexión de cómo la situación de la pandemia lo puso de manifiesto pero ya creo intuir por donde ibas si al de alguna manera trasladar al contexto familiar el apoyo y el seguimiento de las tareas cotidianas y como que eso digamos sirvió no tanto para poner un modelo alternativo encima de la mesa que no sería sostenible porque los padres moriríamos en el intento sino para poner en evidencia que realmente los pilares sobre los que se asienta el actual son revisables eso unido a que efectivamente es que no no se están preparando en lo que son las competencias fundamentales para afrontar la vida y el proceso digamos de crecimiento en el que cada vez es menos necesario la acumulación de conocimiento frente al desarrollo de estrategias de donde buscar el conocimiento como asimilarlo como gestionarlo y como incluso aprender a cooperar para gestionarlo mejor entonces total coincidencia con tu tu idea de la necesidad de revisión por aportar dos ideas de nuevo subiendo ahí a lo macro viendo totalmente coincido con que el sector de la educación es de los que más se están transformando que era una transformación que ya estaba en el aire y lo que hay de fondo y que se ha puesto en evidencia es que en realidad la eficacia de las instituciones y ahora me refiero a las organizaciones a las formas a las maneras de organizar la educación tradicional pues es que se han puesto muy en entredicho y yo creo que es como una fuerza que estamos intentando contener hace tiempo que se habla del nuevo papel de las universidades los nuevos proveedores etcétera yo creo que es algo que estamos ahora viviendo lo que se observa y ahí hay muchos análisis es que hay miedo las instituciones no han digamos hay algunas que sí que se han transformado pero hay otras que han dado marcha atrás pero más por el miedo a perder las formas que son legítimas y que han funcionado hasta ahora digamos que hay una cuestión de miedo pero yo creo que será cuestión de tiempo luego el tema de las dificultades que esto pueda suponer pues de nuevo tenemos yo creo la cuestión de la vulnerabilidad de la desigualdad de las diferentes circunstancias de unos y otros pero yo creo que este es de los temas que en mi primera intervención apuntaba como uno de los temas quizá bueno más apasionantes más abiertos y donde estamos viendo quizá más más cosas nuevas que pueden pasar y que yo creo que van a pasar sí en la revista en este número tenemos dos artículos con perspectivas muy complementarias y muy diferentes que tratan se acercan al tema de la educación durante la pandemia y yo querría subrayar la importancia efectivamente que tiene la educación desde lo que tú apuntabas de la predistribución antes es decir que pues todos los estudios muestran que la raíz de las desigualdades viene en primer lugar de las herencias y del patrimonio heredado y de la posición de salida y en segundo lugar de la educación y entonces en ese sentido unas políticas de educación u otras son muy relevantes es obvio que ahora por ejemplo durante la pandemia la necesidad del complemento virtual ha mostrado especialmente las diferencias que había de dotaciones por hogares incluso que está correlacionado pues en España con enseñanza privada enseñanza pública enseñanza urbana enseñanza rural etcétera que marcan diferencias y ya hay ya han empezado a salir estudios mostrando el retraso de que ha significado en el proceso de aprendizaje por la influencia de este aspecto y en ese sentido pues hay que resaltar que el debate escuela pública escuela privada no es un debate puramente ideológico de lo público o lo privado es un debate radical sobre la igualdad es decir que y al final sobre la igualdad y sobre la bondad del sistema ¿por qué? pues por ejemplo en los informes PISA siempre Finlandia sale primer lugar pues dos datos en Finlandia uno hubo un pacto de estado hace ya medio siglo de que la educación no entraba en el debate político que había un pacto de estado sobre cómo se organizaba la educación segundo dato el 99% de la enseñanza es pública igual para todos ¿no? entonces el hecho de que se promocione no sólo el que existan colegios de un nivel o de otro sino incluso que se evite cualquier proceso de selección que equilibre el alumnado es una de las raíces de desigualdad más importantes que se están generando en este país y en concreto en algunas comunidades autónomas ¿no? no voy a señalar a ninguna ¿no? entonces que coincidiendo ¿no? que educación sin duda es uno de los aspectos que para hablar por ejemplo de distribución para hablar de crecimiento es decir que es curioso ¿no? durante décadas se decía que había que elegir o el tamaño de la tarta o el reparto de la tarta y ya el Fondo Monetario Internacional ha publicado algún estudio que dice no, no es que van de la mano es que una excesiva desigualdad provoca menor crecimiento y una mayor igualdad y una mayor cohesión social propician mayor crecimiento ¿no? y probablemente si lo medimos desde progreso y no desde crecimiento de PIB pues todavía más hay correlación ¿no? entonces yo creo que hay hay que efectivamente apostar gracias por esa intervención por por cuidar muy especialmente no no la educación en abstracto sino también cómo se arbitran las políticas de educación porque son muy relevantes a efectos de equilibrio social de cohesión social de igualdad y de bienestar futuro ¿tenemos alguna intervención más? aquí os hemos aburrido mucho bueno no sé si sí mira bueno soy Mónica de Moral y bueno apoyo administrativamente al ITD quería saber si hay datos sobre el impacto sobre el sobre el consumo o si los habéis analizado porque bueno o sea yo en el o sea he identificado como dos colectivos ¿no? como personas que se han concienciado más con el COVID de voy a consumir menos voy a ser más más sostenible no voy a consumir cosas que no necesito y luego otro colectivo que es que como he ahorrado tanto en pandemia me libero comprando cosas viajando más y bueno quería saber cómo al final es la media del resultado del consumo Yo creo que esa es una pregunta súper interesante yo no he tenido acceso a esos datos los datos de consumo globales no indican que haya habido una digamos un cambio macro hacia comportamientos más sostenibles ahora yo creo que este tema como vamos coincido contigo que habría que analizarlo y quizá desde un punto de vista más personal aquí ya me salgo de lo científico también coincido contigo creo que puede haber esas dos un efecto pues casi de fin de mundo del fin del mundo que ya da todo igual de todas maneras hemos pasado el tipping point y de esos conozco y luego personas que realmente se están empezando a tomar bueno pues muy en serio los ODS y el consumo responsable pero creo que no te sé responder digamos con propiedad pero muchas gracias por la pregunta No puedo aportar nada La pregunta es muy difícil Es muy difícil la pregunta Sí Es verdad que que en una sociedad de consumo como la que vivimos pues todos los discursos sobre sostenibilidad chocan con el día de mañana ¿no? eso Black Friday por ejemplo yo comentaba antes con alguien que es que en mi correo ya tengo que limpiar la mitad que es publicidad de Black Friday que además no es el Friday ya es prácticamente la semana el mes y ya llega en Palma con Navidades entonces estamos ahí además a temperar yo por eso creo que el discurso tiene que ser sobre el progreso que no es el crecimiento es el progreso y entonces reflexionar sobre todos los aspectos que están detrás que el consumo es un aspecto fundamental pero luchamos contra un bombardeo tal que resulta muy difícil incluso en el inconsciente es decir que todos nosotros al final pues estamos sin darnos cuenta que nuestra barca está yendo en una dirección y dicen no, yo quiero remar un poco distinto pero no es fácil pero es un dato también muy relevante sí, Luis ah, qué impedía en línea un poco de lo que comentabas bueno, está este año se publicó la encuesta la encuesta de calidad de vida ¿no? a nivel de estilo de vida a nivel nacional y ahí sí que hay algunos indicadores vinculados a consumo principalmente con temas de alimentación aunque muy poquitos y ahí sí que se sí que se puede ver las personas con menos acceso a recursos económicos como sí que se ha visto afectado a un empeoramiento de su alimentación o un aumento de su inseguridad alimentaria por ende lo puedes comparar con el exceso de gasto y con la subida de todos los precios también y bueno pues el efecto de la oferta y la demanda entonces yo creo que lo que sí que y además la Universidad de Barcelona hace un par de hace unos pocos meses por primera vez en España se ha publicado un informe sobre la experiencia de inseguridad alimentaria vinculado al acceso al consumo de alimentos y alimentos saludables aplicando la encuesta FIES que está en el indicador del ODS2 donde los países en vías de desarrollo no perdona los países desarrollados no aplicamos porque la inseguridad alimentaria será entendida como el acceso disponibilidad etcétera se entiende y por primera vez se hizo y sí que se ha identificado que hay una experiencia de inseguridad alimentaria post-COVID en torno bueno ahora no recuerdo el porcentaje pero sí que había un crecimiento bastante considerable y que identificaba aunque identificaba una inseguridad alimentaria estructural pero sí que la COVID había afectado en un incremento en el consumo en este sentido a la alimentación y por último simplemente remarcar en temas de protección social en temas de protección social a nivel de la agenda internacional el ámbito de cooperación está a raíz de la COVID es algo que está emergiendo porque sobre todo en países de renta media y baja se han visto bueno ha sido la falta y la ausencia tener sistemas de protección social débiles o la ausencia de sistemas de protección social ha tenido un impacto dramático en la vida de muchas personas sí que ha acompañado a la necesidad de la ayuda humanitaria puntual que hemos cubierto en muchos lugares pero totalmente muy cortoplacista como debe ser y en educación comentar que hay países que han estado tres años tres años con las escuelas públicas cerradas tres años donde van los maestros a la comunidad dejaba la plantilla y a la semana siguiente volvía obviamente en los lugares más desfavorecidos pero hay muchos países en el mundo donde muchos millones de niños y niñas han estado tres años sin ningún tipo de educación y bueno sin educación pública y eso sí que efectivamente tendrá un impacto muy grande en las desigualdades como decías Juan Muy bien Ah mira Gracias Teresa cuando estabas contestando a la pregunta de Mónica has mencionado el tipping point bueno hablabas del fin del mundo y tal entre comillas pero querías saber más del tipping point Bueno yo creo que no es un tema muy bueno gracias por la pregunta no hablaba del tipping point pues hay estas teorías más más sistémicas que conciben yo tampoco soy una especialista aquí tenemos a Carlos Gregorio que yo creo que podría responder con mucha más propiedad pero pero sí que sí que hay una una cuestión ¿no? de digamos casi más en la bueno casi más hasta coloquial ¿no? pues al final tenemos diferentes sistemas interconectados y pues que están muy degradados y va a llegar un momento que la degradación sea tal y los bucles de la alimentación positiva pero en el mal sentido ¿no? vayan a ser tan grandes es que llegará un momento que no que no podamos revertirlo ¿no? pero yo no soy especialista en esto pero digamos que he utilizado esta expresión de forma un poco coloquial yo creo que a lo mejor hay como te digo personas que pueden que pueden complementar yo creo que Carlos incluso también también nos podría hablar del tipping point pero es esa idea de que de que la degradación no es lineal sino que llega un momento que se va de madre ¿no? y que bueno pues ahí también no se sabe muy bien cómo estamos ¿no? no, no a ver yo no soy especialista en eso y no sé muy bien dónde estamos en el tipping point pero sí que es verdad que hay algunas personas ¿no? que incluso académicos que son muy pesimistas en ese sentido pero no creo que haya una unanimidad sobre ese punto lo que sí que parece es que que sí que existe ese punto ¿no? que sí que hay una dinámica digamos de sistemas en el sentido de bueno pues lo que ha pasado con la pandemia ¿no? que al final la pandemia vino porque el pangolín y no sé qué y esto es porque había una degradación de los ecosistemas y ahora es como mucho más probable que haya huracanes cosas raras al final hay las cosas son muy interdependientes ¿no? me refería a eso pero pero tómalo como una una cosa muy banal ¿eh? no te quedes con que yo he dicho que porque he revisado y ¿vale? lo que es verdad es que cuanto más dejamos que se deterioren las cosas más difíciles recuperar ¿no? en cualquier ámbito bueno pues no sé si hay alguna ¿sí? se va animando se va animando no es que en realidad tampoco tenía una pregunta concreta era más bien dos comentarios si querían después comentar algo sobre eso ayer tuvimos la oportunidad Paula y yo de hacer una entrevista a tres personas de diferentes generaciones una señora de unos 70 años una chica de 20 y una joven madre de 40 más o menos como y hablamos mucho sobre cómo repercutía la pandemia en las diferentes generaciones y me solo quería traer como dos mensajes que nos dieron ellas ¿no? el primero fue que la señora mayor ella lo que dijo que que vio como consecuencia negativa que dejó la pandemia es que el tema de la hiperconectividad individualizó mucho a las personas y que las personas de su edad ella no hablaba por ella misma porque no sino por su entorno que terminaron estando más solas después de la pandemia que durante la pandemia que ahí todo el mundo la llamaba y le preguntaba si necesitaban algo pero ella nos decía bueno extraño que un ser humano me atienda al teléfono en un banco o poder hacer un trámite de forma presencial nos contaba que quiso ir al cine quiso comprar la entrada en la taquilla y le dijeron no no se venden más entradas en la taquilla solo por internet y que ella no sabía cómo comprar una entrada para ir al cine entonces lo que empezaron diciendo ustedes al principio de si la pandemia nos sirve para innovar creo que que estas experiencias sí nos pueden servir para innovar en cómo por ejemplo disminuir la brecha digital que se generó con la pandemia y creo que hay algunos casos de eso donde por ejemplo los bancos están humanizando un poco más el trato con los adultos mayores y creo que eso es un buen ejemplo de algo bueno que salió de esto y en cuanto a la reflexión que hacía esta mamá joven que además ella es migrante con lo cual nos comentaba que la red la posibilidad de acceder a una red cercana de ayuda para criar a sus a sus hijas no era fácil para ella entonces nos comentaba que entre personas migrantes empezaron como a construir algunas redes alternativas de cuidado de las hijas y los hijos y lo que yo le pregunté y que ella me respondió diciendo que le parecía que era algo bastante difícil era si podían esos nuevos sistemas que ellas habían creado de cuidado colectivo de los hijos convertirse en un formato más institucionalizado de decir bueno que la única posibilidad de cuidado de los hijos sea ir a la guardería y digamos encontrar otras maneras más colectivas que si surgieron con la pandemia y ella nos decía que particularmente era muy a ellas les costaba mucho sostener ese espacio porque no había un apoyo institucional de esa manera alternativa de criar también y bueno nada eso bueno a mí me me ha parecido son preguntas yo creo muy inspiradoras yo no tengo respuestas muy cerradas pero sí que a lo mejor algunos elementos para contrastar contigo la cuestión de la soledad y del hecho de que pues ahora hemos tecnificado ahora hay menos posibilidad de interacción yo por ejemplo donde quizá más he sentido eso donde estoy viendo eso de formas presentes en el ámbito sanitario donde tengo algún trabajo y entonces una cosa que se ve es que los decisores tanto hospitales como pues conserjería consejería etcétera administraciones públicas están pensando mucho claro estamos en un momento en el que hay penuria de profesionales nos falta capacidad entonces se concibe la tecnología como ese maná que va a hacer que salga capacidad de la nada y entonces por ejemplo una cosa que está muy de moda y esta mañana estábamos en un hackatón de salud y era todo apps y chatbots y inteligencia artificial para hacer un triaje automático de los pacientes como de alguna manera el pues eso el automatizar ese trato más personal ya te digo que es un caso muy muy bueno en un sector concreto pero creo que puede que es muy relevante la reflexión que hace o sea realmente en el ámbito sanitario donde esa interacción personal es muy importante y donde pues estamos viendo una transformación que aunque se habla también mucho de humanización en el sector sanitario pero va en el sentido que tú dices así que me parece un punto de atención muy muy relevante y el asunto de las redes personales y de las bueno pues de las soluciones un poco más botonadas la innovación social yo creo que es interesantísimo y más que responderte yo creo que ese es un tema creo que ese es un temazo el cómo hacer que estas pues bueno está pasando con las con las comunidades energéticas por ejemplo que empezaron siendo cuestiones como muy espontáneas y con una forma digamos institucional no muy clara y ahora pues vemos por ejemplo en pues en ciudades españolas en Valencia como se están institucionalizando muy bien entonces yo creo que que es una de las bueno uno de los grandes temas ¿no? Pues eso insistir en lo importante de lo que has comentado es decir la impresión que yo creo que hemos tenido todos y y estamos cayendo así como en la zanja diariamente todos incluso aunque estés acostumbrado a manejarte con determinadas herramientas es que el el efecto pospandemia es decir que el habernos privado de determinadas cosas y que lo hemos soportado parece que ha hecho imposible es decir pues ya nos quedamos así ¿no? es decir ha habido como un efecto perverso un efecto positivo digamos de de adelanto en soltarnos en el manejo de la tecnología pero un efecto perverso de dejarnos al margen en muchos aspectos sabiendo que siempre se deja al margen a a determinadas personas ¿no? bien por la brecha digital por razón de edad por razón de falta de recursos porque incluso durante la pandemia alguno de los estudios lo estaba recordando una de las formas fíjate en la que repercutía la diferencia de recursos económicos era en el aislamiento porque si no tienes ordenador no tenías un smartphone no tenías además formación como para soltarte en ello no te podías ni siquiera apoyar en ese recurso para el contacto ¿no? es decir que al final afecta también entonces la impresión que hay y yo en algunas casas tengo la sensación de que tenemos que ponernos todavía en movimiento como fue la campaña para reclamar un trato humano con las personas mayores es decir que hemos tragado mucho y que posiblemente hay que hacer cierta resistencia porque todo plan de interlocución exclusivamente tecnológica deja personas al margen todos los que hemos colaborado en el desarrollo de alguna aplicación para resolver algún servicio sabemos que por parsimonia el sistema te contempla una casuística muy limitada nunca va a contemplar el 100% de las necesidades que surgen o de digamos el origen entonces o hay un elemento paralelo compensatorio o siempre vas a dejar al margen incluso estando preparados es decir incluso teniendo acceso a la capacidad de manejar ciertas herramientas siempre tiene que haber un elemento paralelo de apoyo las aplicaciones no tienen alma y no contemplan posibilidades ¿no? entonces yo creo que nos dieron un ejemplo con una campaña de los mayores y hay cosas en las que yo creo que tendríamos que ser capaces de hacer resistencia y decir esto no es soportable no es soportable la cantidad de energía que me está suponiendo no es soportable la cantidad de horas personales que me está suponiendo cuando como ciudadano debería tener derecho a un apoyo mayor y digo y eso estando suelto en el manejo siempre hay alguien más perjudicado ¿no? y de nuevo lo de las las iniciativas me recordaba esa parte bonita de esas redes sociales que se crearon que lo difícil es mantenerlo efectivamente pero que es un campo precioso y no me alargo que veo a Juan diciendo que tenemos que terminar y yo quería al mismo tiempo que invito a Carlos a que nos clausure reforzar la última idea ¿no? ese trato que dices que ha mejorado lo que está mejorando los bancos viene porque hubo una campaña que además inició una persona es decir nos gustaría que hubiera más casos así pero más de una vez digamos que no siempre pensemos que nos lo tienen que arreglar sino que que todos somos agentes activos del cambio ¿no? y que y que si en vez de lamentarnos tanto pues lo convirtiéramos en en movimiento social en en experiencias colectivas en autogestión del cambio pues nos iría mejor Carlos gracias Juan bueno mientras venía hacia aquí con la lengua fuera escribiéndole mensajes esa Andrea me daba cuenta de que el tráfico en Madrid no no se había solucionado con la pandemia como en algunos momentos pensamos que que podía que podía llegar a suceder gracias al al teletrabajo gracias a descubrir que podemos caminar y y bueno he llegado tarde el tráfico sigue igual pero me ha hecho pensar que que quizás la pandemia es cierto que no ha logrado transformaciones que parecían muy muy al alcance pero sí nos ha dado una cierta sensación de posibilidad es decir que ahora cuando planteamos políticas públicas nuevas pongamos el caso la movilidad ya sabemos que hay cosas que sí funcionan que el teletrabajo funciona que podemos orquestar la entrada y la salida del trabajo que podemos caminar más y lo que como se ha dicho ahora con el caso de los cuidados o de las experiencias que vienen de los márgenes o de abajo arriba tenemos un arsenal de posibilidades que no teníamos antes que no se pueden contrarrestar con el no es posible si es posible porque lo vivimos y eso está en la movilidad está en los cuidados está en la vacuna yo creo que la experiencia de conseguir que algo que era imposible una vacuna en cuatro meses tuviera lugar además tuvimos la suerte de que en el día después uno de los promotores de una de las vacunas de Moderna su director general nos explicara cómo fue el proceso a muchos nos daba la esperanza de que podemos dar grandes saltos cívicos en la línea de los ODS para que el SDG index vuelva a remontar pero con mucha más fuerza porque también es cierto que la pandemia nos fue peor por no haber hecho los deberes con los ODS si hubiéramos hecho los deberes tendríamos una situación de partida sé que es un poco ingenuo decir esto pero creo que es así bueno pues nos han dado todo esto muchos argumentos para nuevos números de la revista creo que hacer un número sobre tipping points y invitar a Johan Rockström etcétera creo que es muy interesante sobre educación creo que es muy interesante también algo que con Teresa en varias tesis que hemos codirigido hablamos de ello que es como lo que en un momento determinado es marginal o está en los márgenes pasa al centro y se legitima en el centro y se convierte en una política pública o en algo más institucionalizado has puesto el caso de las comunidades energéticas la agricultura y las soluciones basadas en la naturaleza en ciudades hace 10 años aquí en esta escuela el que entonces era director decía que eso no era riguroso no era académico y que no podía pues ahora resulta que es una cuestión que preocupa muchísimo la que va a recibir un montón de inversión y que hay investigación y se ha normalizado en muy poco tiempo otro tema podía ser ese como los nichos como habla Gills en las transiciones sociotécnicas pueden pasar al régimen y bueno muchas ideas para nuevos números pero yo quiero referirme a este porque me parece un número muy especial muy especial porque representa realmente el espíritu de la revista primero esa capacidad de la revista de atraer autores de disciplinas muy distintas y aquí tenemos una psicóloga con una ingeniera con un economista y abogado a la vez al que muchos de nosotros admiramos y consideramos uno de nuestros maestros trabajando escribiendo juntos y siendo claros que es la otra cosa de la revista queríamos que la revista no quedara en círculos expertos sino que pudiera dar lugar a conversaciones como esta y en ese sentido Luis te voy a plantear acción contra el hambre y te de que creo que tenemos aquí algo que hacer y es que este sea el primer bolo el bolillo de prueba de un número que creo que en este caso sí tiene que tener mucho recorrido porque esta conversación que hemos tenido hoy interesa a mucha más gente que los 50 que entre los que estamos aquí y están fuera están siguiéndonos y deberíamos darle salida a este a este número porque realmente es tremendamente inspirador y creo que puede ser muy muy útil en foros en los que tanto vuestra organización como la universidad está está presente así que nada muchísimas muchísimas gracias el próximo número Andrea que si no lo digo te enfadarás conmigo con razón es un número dedicado al contrato social que hemos vinculado como sabéis al día después hemos hecho una primera llamada a casos en vez de hacer una llamada a artículos una llamada a casos que no ha estado mal hemos recibido unos casos interesantes eran casos en los que se podía ver que es posible poner en marcha iniciativas realmente transformadoras basadas en la colaboración multiactor y ahora ya está la llamada a artículos y bueno para el año que viene además vendrán más números y hay varios varios temas ya que el comité científico tendrá que validar y nada muchas gracias por la presencia quienes estáis aquí y creo que nos han preparado un psicolabis así que quienes están fuera se lo van a perder pero bueno yo hago contar que no no he cogido el anzuelo de la renta básica porque ya tenemos un número de la renta básica si alguno no lo ha leído que lo busquen muy bien pues nada muchas gracias 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 gracias